... Amigos de Agroinforme, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer realmente reencontrarnos con ustedes en vivo a través de Televisión Nacional. Tenemos 12 grados de temperatura en una mañana gris, que se prevé algo de lluvias para las próximas horas. Vamos a ver qué sucede, pero una jornada que se presenta con una máxima para hoy de 23 grados y una mínima de 10, cielo claro, algo nuboso, con periodos de nuboso, neblinas y bancos de nieblas. En algunas zonas del territorio nacional, alguna lluvia ha caído en las últimas horas. Por ejemplo, en el departamento de 33, en miércoles vamos a tener una jornada con una máxima de 29 y una mínima de 13. Para el día de hoy, en el norte del país, 26 grados. Allá por Rivera, Tacuarembú y Cerro Largo, 24. Por Rocha, 23. Por Soriano, Flores, Colonia y San José, 25 grados. Aquí en el sur, reiteramos, 23 grados la máxima. Así se está presentando esta jornada, que tiene vientos del norte a 13 kilómetros a la hora, con una visibilidad de 20 kilómetros. El cielo está cubierto y la humedad del 94%. Así está amaneciendo en este martes, en 19, justamente, de septiembre. Y la primavera que se acerca. Se prevé que el viernes, en horas de la tarde, ya esté comenzando la primavera. Vamos a presentar los titulares. Empresas concretaron buenos negocios en Expo Prado. Buenos Números arrojó el consumo de carnes en el mercado interno. La próxima edición de Expo Activa será del 7 al 11 de marzo. Cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos, ya agradecemos los mensajes que llega a través del teléfono de la producción. Vamos a comentarles que en la jornada de la Rural del Prado, durante la semana de la Rural del Prado, se realizó el lanzamiento de la Expo Activa Nacional. Como es habitual, se va a realizar del 7 al 11 de marzo. Buscando un equilibrio sustentable. Ese es el título que tiene, justamente, lo que es la Expo Activa Nacional. Hablamos, a propósito del tema, con Felipe López, presidente de la Asociación Rural de Soriano, organizadora del evento. Agroinforme. En esta Expo Prado 2017, es una presentación de Movistar, con la mejor oferta de celulares libres. Tornometal, para sus líneas JCB y Avan. Banco de Seguros del Estado, con Banco de Seguros estás tranquilo. Todo en contenedores. Venta y alquiler de contenedores para sus necesidades. Terco, cercas eléctricas de alta tecnología y bombeo solar. Kaita Soft Motors, manejamos confianza. Partimos con el objetivo de mejorar la última Expo Activa. Este es lo que todos los años nos proponemos. Y vamos a seguir proponiéndonos. Y bueno, un poco el mensaje que queríamos dar y que queremos dar. Y bueno, parte... El mensaje surgió muy fácil, la verdad. Porque bueno, nos pusimos a pensar cuando nos juntamos. A ver qué es lo que nos está pasando. Qué es lo que queremos... Qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Y bueno, por eso sale el equilibrio sustentable. El equilibrio del esfuerzo que uno hace en producir cada vez más y mejor. Nos podemos comparar con cualquier parte del mundo. En la forma de producir que tenemos. En las tecnologías que aplicamos. Y obviamente que en lo que es retorno no nos podemos comparar con nadie. Porque es bastante... Más bajo que otras zonas del mundo. Pero bueno, en ese sentido el mensaje que queremos dar es de equilibrar la situación. Hacer lograr un desarrollo sustentable. Por eso el equilibrio sustentable, valga la redundancia. Y bueno, la única forma de lograr eso es trabajando y cada vez con más trabajo. ¿Cuáles van a ser las fechas principales de la exposición? Bueno, la exposición es del 7 al 10 de marzo. Hay un cambio, hay una semanita antes. Porque bueno, en la región se desarrollan otras actividades también. Que bueno, que justo coincidían ahí del 12 al 15, una cosa así. Y bueno, nos adelantamos una semanita. Pero obviamente las empresas ya están al tanto y ya respondieron. Y ya están al firme. Así que bueno, la verdad que eso nos llena de tranquilidad. Pero también nos da una gran responsabilidad. Porque si bien tenemos el apoyo, tenemos que brindar un escenario para que las empresas. Que son la parte fundamental en la expoactiva puedan desarrollar sus actividades. Felipe López también se refirió a lo que ha sido el tiempo. El exceso hídrico que también se registró en el departamento de Soriano. Porque sabemos que más allá de la presentación de la expoactiva nacional durante estos días del mes de marzo, también se trabaja durante todo el año en el predio. Hay cultivos que se trabajan todo el año en el predio. López se refirió al estado de los cultivos de invierno y sostuvo que las lluvias complicaron el desarrollo de una etapa importante de los mismos. El invierno y el verano fue muy bueno el año que pasó. No sé, unos 3.000 kilos más o menos de promedio a nivel país. Yo nunca había escuchado. Obviamente fue un año récord. Tal vez un 30%, un 40% que el año que le sigue por encima. Un 30% por encima del año anterior. Y bueno, eso obviamente que dio un poco de respiro a todas las empresas. Y bueno, esperemos que se siga dando. Sabemos que del clima dependemos y lamentablemente no lo manejamos. Pero bueno, no nos queda más que apostar a que siga apoyando el clima para poder solventar todos los costos en una producción más grande. Que bueno, que lamentablemente depende mucho y mucho del clima. Los números fueron buenos, ayudados por el clima como destacabas tú. Pero la estructura de costos está complicada. ¿Cómo se manejan pensando en esta zafra que puede que no sea de la misma característica? Y bueno, lamentablemente justo los costos de estructura, como vos decías, son los que menos se pueden bajar. Porque como dice la palabra, son de estructura. Bueno, los costos variables menos se pueden bajar. Porque si no se baja la productividad. Y a menor productividad, obviamente, el resultado es peor. Pero bueno, hay que buscar los equilibrios, hacer un poco de malabares y tratar de tener los costos más bajos sin sacrificar rendimiento de entrada. Así que bueno, me parece que ahí es donde hay que buscar un equilibrio muy importante también. Y bueno, la verdad que los productores están acostumbrados a hacer esas cosas. Bien, siguen llegando mensajes al 099-12074. Les cuento que vamos a leer algunos de los títulos de los principales portales. No antes, saludar a mi amigo Hugo Dos Santos, que mañana lo vamos a estar visitando. Mañana miércoles, allá por su casa en el Prado, un grupo de amigos. Así que gracias Hugo por estar, como cada mañana, aquí al frente, siguiendo las instancias de Agroinforme. Un amigo realmente perseverante. Agricultura, arroceros a días de iniciar la menor siembra de este siglo. Preocupan problemas financieros, altos costos y respuestas de Vázquez. Papa, boñeto y naranja para una dieta. 150.494 veces. Seguimos con títulos del Observador. Lechería Industria Transfiere a Lecheros 80% del precio de la leche comercializada. Subió la participación de tamberos en los ingresos logrados en los mercados externo y externo. Son las 7 y 38. Hacemos la primera pausa. Ya volvemos. Estamos en vivo en Televisión Nacional. Agroinforme. Agroinforme. Ya volvemos con Agroinforme. 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 El mayor evento agroindustrial está a su alcance. Su empresa debe estar presente. Del 7 al 10 de marzo de 2018, Expoactiva Nacional. Informes en www.expoactiva.com.uy Expoactiva Nacional. Casi todo lo resuelvo con unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más. Una gota de unigota y todo arreglado. Desde que descubrí unigota, ya no quiero usar otra cosa. Unigota, de la línea de adhesivos Unisil. Calidad bien firme. FAU. Un mundo de opciones. Un mundo útil. Útil para pasear. Útil para trabajar. Útil para crecer. Útil por donde lo mire. Importa y respalda. Caitasoft Motors. Más de 50 años manejando confianza. Movistar presenta... Celulares libres. Hicimos algo que parecía imposible. Movistar te das celulares libres. Manejamos precios reaccesibles. No importa tu línea ni tu compañía, ahora ser libre es posible. Sentite libre, llévalo libre. Sentite libre con tu equipo libre. Tenés la libertad de elegir cómo pagarlo. En 6 o 12 cuotas sin recargo. Un celul nuevo que le brilla el cristal. Te lo llevas con garantía oficial. Trae tu smartphone usado. Y lo tomamos como forma de pago. Sentite libre, llévalo libre. Sentite libre con tu equipo libre. Pedí de cualquier compañía a buscar tu equipo libre. Imperdible liquidación total del establecimiento Cerro del Indio del Ingeniero Octavio de los Campos y Familia. Sábado 23 desde la hora 10. En Ruta 5, kilómetro 71. Mendoza, Florida. Remata Urchitano. La libertad y la pluralidad son dos elementos centrales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Es por eso que las radios públicas del Uruguay han decidido transitar este camino. Y lo han consolidado. Con una mirada única e inclusiva. Desde Montevideo y hacia el interior. Y desde el interior hacia Montevideo. Porque la información tratada con responsabilidad genera ciudadanos responsables. Estamos contigo. Estés donde estés. Seguimos con Agroinforme. Miren, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a abrir la ventana para ver cómo se está presentando esta jornada de martes aquí en la capital del país. Donde tenemos 12 grados de temperatura. Está agradable la mañana, pero gris. Ahí vemos justamente el 17 de julio, ¿eh? Fue el leno centro de Montevideo frente a la intendencia de Montevideo. Y al levantar el ánimo de Carlos Malo, ¿eh? Hay muchos que me pararon en el Prado y me decían, che, qué buena la música, ¿eh? Realmente que mañana, al despertar, se puede observar y se puede escuchar a través de Agroinforme, ¿eh? Con estas imágenes les contamos que tenemos una máxima de 23 en el sur y 10 la mínima. En el norte la máxima será de 26 y de 9. Para el miércoles, una mañana con 13 de mínima y 29 de máxima. Va a estar lindísima la noche de mañana, Hugo, te cuento. Habrá aumento de nubosidad, probablemente precipitaciones, esto aumenta, pero va a haber un día de mucho calor, ¿eh? El jueves vamos a tener lluvias aparentemente en la mañana. Vamos a tener algo en la tarde, donde baja sensiblemente la máxima de 13 grados y la mínima de 12. Y así se está presentando, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Disfrutamos algo más de la música, mientras que saludamos a Daniel de Río Branco, que dice que está exorbitando, dice que hay 16 grados de temperatura. Y que se cae la garufa, que la noche está en pañal. Lindísima la música realmente de Carlos Amaro, ¿eh? Carlos Amaro que estuvo indudablemente largo. Es verdad que consultó la presencia de mucha gente. Así es amaneciendo, ¿eh? Comienza a moverse la capital del Pará. Señores, vamos ahora a la rural del Prado para seguir hablando de diferentes actividades que se realizaron. Tenemos una cantidad de entrevistas y lo bueno es poner a consideración de ustedes lo que sucedió en esta muestra. En el Prado se hicieron presentes representantes de Biogenesis Vagó a nivel internacional, como ya nos tienen acostumbrado. En este caso, el representante de la firma, Fernando Maticoli, destacó el comportamiento del laboratorio en Uruguay. Y destacó también el crecimiento que este laboratorio está teniendo en China. Este fue el diálogo mantenido con nuestro compañero Jonathan Santos. Estamos acompañando, repasando ya, viendo los objetivos para el año 2018. Y ver la presencia nuestra, como todos los años, muy importante de Biogenesis Vagó. Apoyándolo al productor y viendo a todos nuestros amigos, clientes y veterinarios. Hablemos de China. Ha habido novedades importantes en los últimos meses, ¿verdad? Sí, China, como un proceso que fue a través de los años Biogenesis Vagó, se puso como objetivo una presencia a nivel regional, a nivel de Sudamérica. Estuvimos creciendo toda Latinoamérica. Que fue una expansión, que con Brasil apoyándonos, con el resto de México, Argentina, Paraguay, Bolivia. Una fuerte presencia de Biogenesis Vagó. Hoy Biogenesis Vagó, dentro de lo que es Sudamérica, Latinoamérica, tiene la tercera en el ranking de laboratorios enrumeantes. Así que para nosotros nos pone muy orgullosos. Y como otro paso importante, que en el 2013 se puso un objetivo en Asia y se puso construir la planta ahí en China. Sé que se logró en un tiempo récord, ¿no? En el año 2017, ya haciendo las pruebas y teniendo disponible la vacuna para comercializar. ¿Cómo está la región, Latinoamérica? ¿Cómo han trabajado estos últimos meses? Y Latinoamérica un poco golpeada por todo este tema climático. Pero bueno, siempre estando junto al productor y a los veterinarios y a todos los asesores técnicos para acompañarlos y ser más productivos, ¿no? Utilizando los mismos recursos que tenemos y ser más productivos. Que creo que es donde tenemos que estar todos apoyándonos. Un productor que es más consciente de la importancia de la sanidad, ¿verdad? Y claro, un tema con la sanidad, siempre lo que hablamos es si con una pequeña inversión lograr una sanidad que va a lograr mayor preniez, mayor litro, mayores apariciones. Y que eso es muy importante para el productor, ¿no? Bien, vamos a hablar de actividades que se van a estar realizando este fin de semana. El sábado, el escritorio Disanti Romualdo va a estar realizando un remate en Cardal, en donde van a ofrecer 700 vaquillonas holandos con diferentes características productivas y plazos especiales. El propio Federico Disantis en el Arrural del Prado también conversó con nuestros compañeros a propósito de lo que va a ser este remate, que reitero, el sábado se va a realizar en Cardal. Un excepcional remate con una oferta realmente espectacular, tanto por volumen como por calidad. Estamos hablando de 700 hembras holandos, donde, bueno, tenemos la base de, o como base de este remate, las 500 terneras y vaquillonas de uno o dos años, todas solteras de estancias de Al Lago, del Grupo Bulguerón y del Megatambo Durazno. Un ganadazo, todas con generación, todas con control de madre, todas hijas de los mejores semen del mundo, importados del mundo, como trabaja esta empresa, o como todos ya sabemos, como hacen las cosas, ¿no? Realmente un ganado de excepción, donde, bueno, van a tener la oportunidad de los amigos productores, aquellos que quieran comprar para, bueno, ingresar o reponer en sus tambos, o para aquellos que quieren hacer algún negocio de inversión, van a tener la oportunidad de acceder a ganados que no, bueno, generalmente no se encuentran en oferta. Así que realmente, yo creo que eso va a ser, sin duda, uno de los puntos altos de esta zafra. Y completando la oferta, vamos a estar con 200 vaquillonas de distintas procedencias, entre próximas y recién paridas, ganados que ya hemos revisado en su totalidad, donde, bueno, la gran mayoría de ellas están bien prontas para producir muy bien esta primavera, de buenos cuerpos, de buen tamaño, de buen estado, perdón, casi todas preñadas por inseminación. Así que lo que te digo, que conforma esta oferta de 700 hembras de primerísima línea. La administración es propia, damos 6 meses libres para todas las categorías, un 6% de descuento por el pago contado para las vaquillonas próximas y recién paridas, y un 4% para los que opten por el pago contado en las categorías jóvenes. Bien, son las 7 de la mañana con 49 minutos, preparan el primer embarque de carne o vina con hueso a Estados Unidos, publica hoy el diario El País. En agosto salieron 7.375 bovinos en pie a Turquía, carniceros presentan más solicitudes para importar pollos, otros títulos, faena de vacunas se posicionó por debajo de las 40.000 cabezas, son algunos de los títulos que están apareciendo hoy en el diario El País Ganadería Argentina en crecimiento, apuestan a mercados de calidad, mercados laneros en pausa a la espera de estabilidad de valores. Me dice Fernando Mesa, ya el departamento de Colonia, Colonia Fernández Cres, por ruta 1, kilómetro 85 Nubel, que en cualquier momento se viene el agua. Hay viento norte, vendrá agua para aquella zona, ¿no? Para ahí, ¿no? Niebla, pero no agua. En algunas zonas sí está lloviznando, por ejemplo en 33, me decía Daniel que está lloviznando a esta hora de la mañana, pero poca agua, poca cosa. Solo, nada más. ¿Y mañana lluvia? Mañana lluvia en la noche. Bien. Mañana lluvia en la noche y algo el jueves, de mañana fundamentalmente, ¿no? En todo el país generalizada. Señores, Nubel Cisneros está actualizando la información, ya se encuentra con nosotros acá. Yo no sé si a nuestro amigo Raimundo le dará el paso todavía allá, ¿eh? Porque no ha tenido nada. Le da paso ya el saludo a Hilton que está siguiendo las instancias también de Agroinforme de su establecimiento Villa Celina, allá a orillas del río San Juan, un lugar realmente de privilegio, muy cerca de la estancia Anchorena. Gracias realmente por esa deferencia como siempre. Son las 7 y 51, señores. Así que hacemos una breve pausa y ya volvemos con otros temas. Ya volvemos con Agroinforme. Aldo Garay registra una historia de amor como pocas. Hola Aldo. No, 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 no. Vamos a casar con el viejo. El casamiento. Este martes, a las 21, en el Cine de los Uruguayos Atención a este remate 700 Holando en el local Cardal Sábado 23 de septiembre, hora 14 Remata escritorio Disanti Romualdo Limitada Liquidación total Excelente maquinaria agrícola de Mintler S.A. De Néstor Ceruti Rodolfo Lauber Mayoría John Deere, como nueva Jueves 21 de septiembre, hora 14 A 3 kilómetros de Mercedes Administra Escotea Bank Remata Romualdo Rodríguez Más información 29 24 04 47 www.romualdo.com.ui Se acerca una nueva zafra de cultivos de verano Y el Banco República ya tiene disponible para los productores La financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz Por más información visite nuestra página web www.pro.com.ui o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento Banco República, nuestro banco país Celebrando sus 60 años Virbac Santa Elena lanza una promo que te dice Celebra Celebra con la promo suplementos Dos fosfosan y dos complevit Con un 20% de producto gratis Y dos tablas para asado Y también la promo lanar Cuasan Oral Mexiver triple y Ectisan Todos con un 10% de descuento Celebra los 60 años con Virbac Santa Elena Construyendo el futuro de la salud animal Sábado 30 de septiembre Extraordinario remate de maquinarias en la rural de Dolores Escritorio Pajes Mañay rematará a partir de la hora 10 Recuerde, sábado 30 de septiembre Extraordinario remate de maquinarias en la rural de Dolores Atención, orden de ventas Ve a catálogos Remata, escritorio Pajes Mañay Hace más de una década El Uruguay está trabajando para intentar asegurar a sus ciudadanos Un acceso universal a la salud Pero en el proceso surgen desafíos y cuestionamientos El próximo viernes estaremos tratando el Sistema Nacional Integrado de Salud Nos esperamos a las 10 de la noche en 33.56 33.56 Viernes a las 22 Seguimos con Agroinforme Te paso el dato Gonzalo Que no llueve para el este del país Anda tranquilo No sé si vas a vacacionar o trabajar Pero gracias por estar ahí también tempranito Nuestro amigo Gonzalo Medina No llueve, me dice Nubel Al este no, para el jueves Hoy puede ir tranquilo Ahí está Vamos a hablar de las exportaciones de carne Que tuvieron comportamientos distintos Según los distintos cortes Y también sus precios durante el último ejercicio Así lo destacó Jorge Acosta Integrante del Instituto Nacional de Carnes Nosotros destacamos un indicador Una cifra que tiene que ver con Los 1.865 millones de dólares Que ingresaron por exportaciones de todo el sector O cuando digo todo el sector Estamos hablando de todas las carnes Estamos hablando de las menudencias De los subproductos Y eso muestra un crecimiento respecto al año pasado De un 13% Y yo el año pasado en las mismas notas Les dije que había descendido un 9% El año pasado descendió Porque venía acompañado De un efecto de precios A nivel de Sobre todo de carne bovina Que es la más importante Y este año En realidad El crecimiento Tiene un componente Muy importante De volumen Porque estamos hablando Más o menos De una valorización Similar En el caso de la carne bovina Estamos actualmente En unos 3 3.400 El ejercicio se robó En 3.383 dólares Por tonelada Equivalente de peso canal Que es el indicador que usamos Habitualmente para mirar Cómo va la valorización de la carne Es indicador más o menos Muy parecido A lo que cerró el ejercicio anterior Que fue el que Recibió el impacto De la disminución O sea que este crecimiento Se explica fundamentalmente por eso Y por un volumen Básicamente El que mantuvo El que respalde ese crecimiento Es el volumen de carne Que se reflejó En 462.000 toneladas Un crecimiento Muy relevante De la producción Obviamente A partir del crecimiento De faena Que estábamos hablando Bien Vamos a seguir hablando De otros temas Que también Fueron Cubiertos En la Rueda del Prado Oportunidad En que Nos encontramos todos Y de todos los temas Podemos hablar Allí Movistar También En diálogo Con nuestros compañeros Señaló Que tiene Una gran oferta Y varias alternativas De comunicación Y de tecnologías Que se adaptan A distintas características Del sector agropecuario Fernando Leysen Encargado de marketing De Movistar Se refirió al tema Tenemos todo un área Que se dedica Fundamentalmente A soluciones empresariales Atacadas más A resolver problemáticas Agroindustriales Y también en otros segmentos En logística Con diferentes soluciones Y particularmente Para el agro Tenemos soluciones Que van desde El control de silobolsas Sensores de temperatura Sensores de humedad Todo que se conecta A una nube Digamos que es como Una conexión a internet Que yo desde el smartphone A una tablet Puedo tener acceso A esa información Recibir alertas Entonces Ya estamos hablando De aplicaciones Que me permiten Mejorar mi negocio Hacer crecer mi negocio Ser más efectivo Más eficiente Usando la tecnología móvil ¿Cómo se puede conocer Y contratar este servicio? Bueno Esto está todo disponible En la página web En www.movistar.com.ui Se ingresa a la web Y allí está la opción De soluciones empresariales Está todo el abanico De aplicaciones Que tenemos hoy disponibles A propósito de Movistar Y antes de cerrar También el programa Quería que en el portal En la página de Movistar Puedan observar Lo que está haciendo La fundación De Movistar Donde en las últimas horas Hemos conversado Y bastante Con María Noel Orellano Que es la gerente De la fundación Movistar Porque se trabajó Muchísimo en Dolores Se trabajó En dos escuelas Y una plaza Que realmente quedaron hermosas Según las fotos Que hemos recibido Voluntarios De 12 países Reconstruyeron Espacios para niños En Dolores Realmente muy bueno El trabajo Que han realizado Las felicitaciones Realmente para María Noel Para todo el equipo Para toda la gente De Movistar Que trabajó En gran forma En Dolores Seguramente Vamos a estar Recorriendo Con María Noel Con Gonzalo Medina Seguramente en los próximos días Vamos a coordinar Para visitar Dolores Y conocer de cerca El trabajo Que la fundación Movistar Ha realizado Así que Felicitaciones Porque esto también Es noticia Son las noticias Que a uno le gustaría dar Todos los días Señores Son las 7 y 59 Nos vamos Mañana a 7 y media De la mañana en vivo Aquí en Televisión Nacional Que tengan ustedes Una muy linda jornada Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!